Básicamente lo que quiero hacer hoy es mostrarles las herramientas que personalmente uso para el análisis de datos en el sector forestal. Como la ingeniera Miriam lo comentó, yo soy ingeniera forestal egresada de la distrital. Por muchos años trabajé en educación ambiental, procesos rurales participativos, procesos de ordenación y manejo de cuencas, pero hace cuatro años me mudé para Canadá, ahorita vivo acá. Y cuando uno llega, digamos, a este tipo de países, muchas veces le toca reinventarse. Y ese es un proceso que he venido teniendo desde que me mudé a este país y digamos que cambió un poco el foco de mi carrera. Yo soy certificada en análisis de datos en este momento y soy la persona que está haciendo el análisis de datos para la provincia de British Columbia en Canadá. Soy una de las personas responsables de verificar que la data esté correcta. Hoy les voy a hablar de eso, como de todos los procesos que realizamos para hacer este proceso de análisis de datos, las herramientas que usamos y les voy a mostrar el proceso que hacemos específicamente acá, que yo creo que va a ser de mucha utilidad. A mí me hubiera gustado, no sé si de pronto en esta jornada vamos a tener la oportunidad de de pronto de tener alguien del IDEAN o de alguna entidad que esté trabajando como hacen el proceso de análisis de datos en Colombia para hacer algunos comparativos. Sería chévere tener esa posibilidad. Entonces, arrancamos si tienen dudas o inquietudes. Si son pertinentes, las pueden hacer durante el transcurso de la jornada, si no las dejamos para el final, como se sientan más cómodos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de, vamos a hacer una introducción y aspectos básicos del análisis de datos. Esa es la agenda para hoy. Vamos a mirar la metodología en el análisis de datos. Básicamente, hay varias, pero se estandariza en una. Entonces, voy a resumir cómo es la gran metodología para el análisis de datos. Las herramientas que usamos cuando hablamos de herramientas. Hablamos de los software, de los lenguajes de programación. ¿Qué herramientas necesito para llevar a cabo ese análisis de datos? Y un estudio de caso muy particular, que es cómo se hace el análisis de datos acá en esta provincia. ¿Por qué hablar de datos, por qué hablar de análisis de datos en el sector forestal? Y esta es una pregunta muy importante, porque el sector forestal es un sector dinámico, porque el sector forestal cambia constantemente. No son los mismos bosques que tenemos hoy, a los que tuvimos hace 10 o 20 años. Y no son los mismos que vamos a tener en un futuro. Entonces, toda esta información va cambiando a lo largo del tiempo y es fundamental hablar de análisis de datos en este sector. ¿Qué pasa cuando hablamos de análisis de datos en el sector forestal? ¿Para qué lo hacemos? Porque si analizamos los datos que tenemos, mejoramos la gestión ambiental del territorio. Podemos tomar decisiones más informadas sobre lo que vamos a hacer. No vamos como a ciegas, sino que ya sabemos cuáles son las condiciones del bosque, del ecosistema y podemos ir a hacer un proyecto más acertado. ¿Por qué es importante? Porque aumenta la eficiencia y operatividad en muchos procesos. Entonces, por ejemplo, si ya hicieron un inventario forestal en una zona y no quedó registrado, no tengo conocimiento, pues puedo correr el riesgo de volverlo a hacer y sería una pérdida de personal, recursos y demás. Entonces, toda esta documentación debe estar consolidada en un lugar y tener acceso abierto a ella y poder saber qué se ha hecho y qué no se ha hecho en esas áreas. Eso lo han tenido claro los canadienses desde los años 50 y por eso yo creo que han avanzado muchísimo en este tema. ¿Por qué es importante? Porque nos permite optimizar el control y monitoreo. Entonces, al igual que en Colombia, aquí se tienen que sacar ciertos permisos para extraer madera. Pero, ¿cómo se controla eso si yo no sé qué está pasando? Entonces, yo tengo las licencias, pero estas personas que hacen la extracción de madera sean personas particulares, sean comunidades indígenas, sean el señor que quiere su arbolito cortar el arbolito para tenerlo el arbolito de Navidad, pues debe reportar. Entonces, nosotros tenemos que hacer un control y monitoreo de esos reportes, que ellos estén talando, pero que se esté reportando eficientemente. Y que cuando se tale, claro que entran con unas obligaciones, como en todos lados. Entonces, tienen unas obligaciones de restaurar el bosque, el área que están talando, y tienen una obligación de dejar, entre comillas, el bosque como estaba, ¿no? Entonces, eso se tiene que optimizar, controlar, eso se tiene que optimizar a través del control y monitoreo. Otras de la importancia del análisis de datos en el sector forestal es que identificamos patrones y tendencias. Nosotros, en esta área, desafortunadamente, desde los últimos 10 años, se han venido presentando muchos incendios forestales por el tema del cambio climático, por el aumento de las temperaturas y demás. Ya este año, hace dos años tuvimos una ola de calor muy fuerte que generó muchas áreas afectadas en el tema de incendios. Ya puedo decir que este año estamos mejor preparados para afrontar los incendios en el sector forestal porque ya se identificaron patrones, ya se identificaron esas tendencias y más o menos se sabe dónde pueden ocurrir esos incendios. Entonces, ya digamos que se ha trabajado con ventaja para ir a prevenir, si se puede, o si no, atacar cuando ocurra el incendio forestal. Entonces, para eso nos sirven los datos. Podemos mejorar, en general, la gestión ambiental. Ahí la tengo repetida, pero esta es más a la respuesta de amenazas ambientales. Entonces, ¿qué amenaza ambiental tengo en este momento? El tema de los incendios, porque estamos en época de verano. Entonces, eso es una amenaza ambiental. ¿Cómo me preparo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Por ejemplo, cambiar unos procesos de reforestación debido a los incendios. Ahorita, tal vez estoy sembrando especies que sean menos volátiles con el tema de los incendios. Entonces, todo eso va cambiando a medida que uno tiene mejor información. Aspectos básicos. Yo quiero hablar aquí de tres datos fundamentales. Uno es como el tipo de datos que manejamos, ¿cierto? Las herramientas que se manejan y cuál es el proceso para ese análisis de datos. Esto va a ser como de manera muy general, pero vamos a entrar a verlo de manera más detallada. Los tipos de datos. Tenemos datos cualitativos, ¿cierto? Como apreciaciones, como visitas a campo, como cosas que no podemos medir. Perdón, cualitativos. Y no podemos contar. Cuantitativos que ya contamos, ¿cierto? Entonces, podemos saber cuál es el número de árboles en una hectárea, cuáles son sus densidades, sus volúmenes, cuáles, qué especies tenemos, cuál es el porcentaje de cada una de esas especies. Y esa es la data en la que vamos a profundizar hoy. La data cuantitativa. Esa data que podemos contar. Esa es la data a la que está orientada esta conferencia. Tenemos datos espaciales, ¿cierto? Los que manejan todo el sistema de información geográfica y demás. Pero, al final, los datos espaciales también vienen a ser datos cuantitativos. La mayoría de ellos también se pueden cuantificar. Y tenemos datos obtenidos por teledetección. Tenemos tecnología LIDAR, tenemos toda la parte de captura con drones. Entonces, ahí tenemos mucha variedad de datos en el sector forestal. Nosotros, principalmente, nos enfocamos a eso que podemos contar. ¿Qué herramientas usamos? Entonces, usamos, digamos, programas. Yo sé que a nadie le gusta, que a todo el mundo le quede mal, pero Excel es el papá de todos los programas de análisis de datos porque es básico para hacer operaciones básicas y nos sirve para tener como una visión general de lo que está pasando. Obviamente, cuando allá hablamos, en este caso, que estamos hablando del sector forestal de una provincia, cuando yo les hablo de esta provincia, la provincia de Biritis, Colombia, es casi del mismo tamaño que Colombia País. Y el 50-60% está cubierto en bosques. Entonces, imagínense del área que les estoy hablando. Lo vamos a ver más adelante, pero son como 55 millones de hectáreas de las que estamos hablando. Entonces, ya un programa como Excel se queda cortico. Ahí no cabe toda la información que necesitamos. Ya pasamos, en los años 70, 80, ya se pasaron a programas como Access, que aguantan un poco más de información, que son un poco más robustos. Y en un momento, Access llegó a ser, mejor dicho, lo último en análisis de datos. Ya después nos fuimos, cuando aparecieron los sistemas de información geográfica, Art Catalog, que todos los forestales lo hemos usado mucho para la gestión de información. Es una maravilla. Power BI es una herramienta que salió hace algunos años y que está muy de moda, pero tiene ciertas limitaciones. La vamos a ver más adelante. Y también lenguajes de programación. ¿Por qué lenguajes de programación? Porque muchas veces los programas se quedan cortos con la cantidad de datos que necesitamos. Entonces, tenemos que hablar de lenguajes de programación como Art, como Python, entonces tenemos que hablar de Machine Learning cuando ya hay unas cantidades de data que no podemos manejar. Entonces, tenemos que hacer unos algoritmos más sofisticados o los programadores hacen eso mejor para analizar ese tipo de información y ver cómo gestionamos toda esa información. Porque un computador se nos queda corto, un servidor se nos queda corto, ya viene el gobierno cómo está manejando la información, los procesos de Open Data. Entonces, ellos tienen que tener como unas estructuras más robustas para almacenar toda esta data. Tenemos un proceso para el análisis, los procesos para el análisis de datos, que son las fases del análisis de datos. ¿Cómo lo hacemos? Esto es en lo forestal y en muchas áreas del conocimiento. El análisis de datos ahorita está muy de moda porque todas las áreas necesitan hacerlo, áreas de negocios, el área de la salud, todo el mundo está haciendo análisis de datos. Entonces, hay como unas fases muy estandarizadas para hacerlo. Y tenemos los tipos de análisis de datos que se requieren. En este caso, los vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuál es el proceso para el análisis de datos? Entonces, el análisis de datos, básicamente parte de preguntas que queremos resolver. Si es una pregunta que queramos resolver, no existe el análisis de datos, porque debemos dar respuesta a algo, ¿cierto? Eso busca el análisis de datos. Por ejemplo, ¿cuántas hectáreas fueron reforestadas en el meta en los últimos cinco años? Es una pregunta concreta y yo necesito una data para responder a esa pregunta. Entonces, siempre partimos de qué queremos resolver a través del análisis de datos. ¿Cuáles son las fases de ese proceso? Pues hay una fase que llamamos colección de datos, data collection, que es cómo colectamos y almacenamos esos datos. Y esto es súper importante porque es cuando, pues es donde entra el trabajo fuerte del forestal, que trabaja en inventarios, que trabaja en campo, que viene y colecta esa información que requerimos. Pero ustedes saben que en campo pasan muchas cosas. Uno, que se le mojó la hoja de papel, o que el celular que llevaba no me funcionó ese día, o que en vez de escribir ocho, escribí veinte, y eso cambió la curva de, no sé, alguna proyección que estoy haciendo. Entonces, hay como muchos errores humanos en cómo colectamos esa información. Por eso es vital y fundamental hacer un análisis de datos. Porque si dejamos estos datos se vayan sin filtro, pues no es un análisis 100% seguro. Entre nos aproximemos más a la realidad, pues muchísimo mejor. No hay ninguna colección de datos que sea 100% acertada. Siempre van a haber errores en la colección, siempre va a pasar algo. Entonces, lo que uno hace es como disminuir ese error. Esto es muy estadístico, pero yo sé que todos lo han visto en la universidad y demás, pero creo que es importante aclararlo. Otra de las fases del proceso es la limpieza de los datos, el data cleaning. Entonces, ¿cómo verificamos esos datos? ¿Cuál es la estructura que deben tener esos datos? Tenemos que hacer limpieza de datos. Por ejemplo, a uno le llegan bases de datos de diferentes fuentes, con diferentes formatos de fechas, horas, o ellos están usando un código. Sí, hay códigos que no están estandarizados. Entonces, en el tema de las especies pasa muchísimo que uno le dice de una manera y dice de otra. Entonces, todo eso, aquí y en Colombia, yo creo que en todos lados se ha tenido que estandarizar. Vamos a usar códigos únicos para cierto tipo de cosas. Y entre más códigos únicos que tengamos, pues menos errores vamos a encontrar cuando hagamos el análisis de datos. ¿Para qué necesitamos estos datos? ¿Cómo los analizamos? Esa fase se llama el data analysis. O sea, ¿cómo? O sea, yo necesito estos datos, pero ¿cuál es el objetivo de tener esos datos? ¿Cómo los voy a analizar? ¿Qué voy a hacer? Después de haber hecho una limpieza. Entonces, si mi limpieza es buena, yo creo que estos procesos parten de tener una buena limpieza de datos. Porque los análisis, si el análisis es bueno, es porque tuviste una data limpia. Entonces, ¿cómo voy a analizar estos datos? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero buscar? Ya después viene cómo lo vamos a presentar. Esa es la última fase y es la data visualización. ¿Cómo voy a visualizar lo que encontré? ¿Cómo se lo voy a presentar a la gente? Dependiendo del tipo del público que yo tenga, ¿cómo voy a visualizar esos datos y a presentárselos a ellos? Ustedes saben. No es lo mismo si yo le quiero presentar esto a una persona de una granja, a un campesino, que si yo se lo quiero presentar, lo quiero presentar a una universidad o si lo quiero presentar a frente al gobierno. Son como distintas maneras de presentar los datos y para eso hay muchas herramientas que existen. Cada vez como más complejas, pero yo pienso que entre más sencillo sea leer, se puedan leer los datos, mejor. ¿Cómo van? ¿Bien? Estoy bien calladito. Ah, bueno. Listo. Muy bien, muy bien. Muy interesante, ingeniero. Ah, bueno. Sí, les hablo porque siento que estuviera hablando sola. No, no, no. Estamos tan interesados en lo que está diciendo que no queremos perder detalles. Ah, bueno. Chévere. Listo. ¿Cuáles son esas preguntas que queremos resolver? Entonces, tenemos varios tipos de preguntas dependiendo de la dimensión del análisis de datos. ¿No? Tenemos unas preguntas muy generales a nivel general. Por ejemplo, ¿cuál es el estado actual de bosque? Pues, si a mí me hacen esa pregunta y yo digo, ¿el estado de qué? O sea, de, bueno, que si es joven, que si es viejo, de salud. O sea, tiene que ser una pregunta más detallada, ¿no? Porque eso es como muy ambivo. ¿Cómo puede optimizarse la gestión forestal? ¿Optimizarse en qué recursos, en actividades, en qué áreas, dónde? Entonces, tenemos como preguntas muy generales, muy al aire, pero para el análisis de datos necesitamos son preguntas más específicas, ¿sí? Necesitamos preguntas más detalladas que nos localicen en el área, que nos digan necesito saber esto en los, perdón, en los últimos cinco años, que nos den tiempo también, ¿no? Que sea un análisis como, bueno, ¿qué ha pasado en los bosques de British Columbia durante los últimos 20 años? Bueno, ese análisis no sé cuándo lo vamos a hacer. Pero si me dicen, ¿cuál es la extensión de área afectada por incendios forestales en los últimos cinco años? Ese análisis, sí lo puedo tener, porque ya es algo más concreto, ¿sí? En la provincia, ¿cómo puedo hacer eso? Si me preguntan eso aquí, yo lo puedo contestar. Si me preguntan eso, no sé, en otro país, no sé, porque no sé cómo están gestionando la información. Si toda la información, si cada vez que hay un incendio forestal lo reportan, ponen mapa, ponen especies afectadas, hacen inventario de lo que quedó, pues maravilloso, porque tengo como un registro a lo largo del tiempo de todo lo que pasó. Si el país no ha hecho eso, pues es muy difícil que yo responda esas preguntas. ¿Cuál es, por ejemplo, otra pregunta específica, ¿cuál es la inversión en procesos de restauración ecológica que han realizado en los últimos dos años? Pues, no sé, entonces, si yo soy de una entidad y me preguntan eso, ¿a qué entidad, con qué entidad me debo comunicar? ¿Cómo colegir? ¿Será que tengo que colectar esa información o esa información ya existe? Entonces, aquí viene una cosa clave en el análisis de datos y es algo que viene muy del gobierno y es cómo se está haciendo el proceso para acceder a la información. La gente realmente conoce dónde está mi información. Nosotros, como forestales, tenemos las herramientas para saber dónde está localizada esa información o nos toca llamar a mi amiguito que trabaja en Secretaría de Medio Ambiente o mi amigo que está en la alcaldía de Villavicencio o tal o sabemos que, uy, no, tenemos que ir ahí que ahí está todo colectado. Si tenemos eso, ya vamos, plus. Si no tenemos como ese lugar donde se colecta toda la información, pues obviamente tenemos mucho trabajo por delante. ¿Cuántas hectáreas se han reforestado en el último año en el departamento del Meta? Eso lo debe tener el departamento, me imagino. ¿Cuál es el porcentaje de error que encontramos en la data en el último mes? Esta pregunta la subrayé porque generalmente cuando preguntamos o cuando partimos de las preguntas siempre preguntamos por esas cosas, ¿no? O sea, preguntas muy específicas sobre incendios, sobre reforestados, sobre el proceso de restauración, pero poco nos preguntamos sobre la calidad de la data y eso es algo que me ha parecido muy interesante aquí. En la empresa donde trabajo, el proceso que hacemos es más importante de todos, es análisis de la calidad de la data, ¿sí? ¿Cómo está la data en este momento que tenemos? Identificación de errores en esa data. Entonces, hay una evaluación que vienen haciendo como desde el año 1996 hasta la fecha que es evaluar la calidad de esa data y se hace como reportes mensuales, el seguimiento es mensual y se hace cada año un reporte anual donde nos muestra las diferencias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay errores en esa data? Por ejemplo, alguien se le dio una licencia de explotación, ellos tenían todo, ellos marcaron, cuando sacaron los árboles, marcaron la madera, está todo realmente bien reglamentado, pero cometieron un error y es que no subieron la información que tienen que subir en la plataforma requerida por el gobierno, entonces ellos están haciendo un incumplimiento a pesar de que hayan hecho todo el proceso bien. Entonces, cuando nosotros identificamos esos errores, pero ¿qué pasó? Ellos dijeron que iban a explotar y no explotaron y acá hay un error o ellos dijeron, por ejemplo, porque ustedes saben cuando se hacen los planes de manejo, uno dice en febrero de 2002 mi meta es restaurar esta área, o sea, hay como metas de restauración y hay otro proceso que se llama free growing, que es cuando los árboles ya no necesitan intervención urbana y eso lo tienen que declarar en su plan de manejo. Entonces, ellos dicen, nosotros el proceso de restauración, digamos, de un área se demora siete años, entonces nuestro proceso debió cumplirse el año pasado y lo tenían y lo declararon y todo, pero fuimos a ver y no hay ni una encuesta, no hay un inventario que le han hecho, no han hecho nada más después de eso, o sea, no han actualizado la cobertura vegetal ni nada, entonces ellos tienen una data con error por ese tema, por sus mismos requerimientos legales, entonces acá viene una mezcla de todo y esa es una pregunta muy importante porque eso nos garantiza la calidad del proceso. Cuando hablamos de este proceso, pues arrancamos con la colección y el almacenamiento de datos y acá yo creo que todos los forestables somos súper expertos porque colectamos los datos en mediciones sobre el terreno, ¿cierto? La mayoría de nosotros, al menos en la universidad nos tocó ir a hacer inventarios y ya después nos dedicamos a otra cosa pues no tenemos mucho contacto con eso, pero al menos todos hemos tenido la oportunidad de hacer un inventario, de ir a hacer mediciones en campo, de trabajar con sensores remotos, también hemos hecho trabajo social, conocimiento tradicional, ciencia ciudadana, que es como el conocimiento que tienen las comunidades sobre lo que está pasando alrededor, es como las personas que trabajan en arboricultura urbana pues tienen contacto con la gente todo el tiempo y ellos tienen un conocimiento sobre el área, entonces ellos van colectando como mucha información sobre esto, información cualitativa e información cuantitativa y también tenemos análisis de laboratorio, ¿no? Que uno va al campo, hace calicatas, manda a hacer análisis de suelo al laboratorio y se va acumulando una cantidad de información impresionante sobre diferentes áreas. Lo importante de esta acumulación de información es cómo estamos almacenando esta información, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, ¿dónde estamos colocando esta información? ¿Esta información es pública o es privada? Entonces nosotros tenemos que la información se almacena en bases de datos, básicamente. La base de datos puede ser algo pequeño como Access, algo más robusto como Oracle, SQL, se pueden recopilar en informes que se hacen, se pueden recopilar a través de apps, hay algunas apps que se usan para el celular para hacer inventarios y ahí queda una, igual lo baja y lo descarga en una base de datos y ahí queda la información guardada o utilizo diferentes software, ¿no? Estoy almacenando la información en un lugar, la información tiene que estar en un lugar físico, o sea, físico me refiero a lo digital, ¿no? Pero tiene que estar en algún lado. Si ya la información, si ya tengo los inventarios del departamento del Meta, yo hablo mucho del Meta porque soy de allá, pues tengo que ponerlos en un servidor, ¿no? Porque ya, ya digamos, ya Access se quedó cortico, ya una base de datos como que no, entonces ya tengo que poner esa información e irla colocando en un servidor. Cuando ya tengo la información de los inventarios de todo Colombia, pues, ya un servidor no va a estar ahí. Si he colectado la información de inventarios en los últimos 10 años, pues eso tiene que ir a una casa que llamamos warehouse, que es como una casa de servidores. Y en la ciudad en la que estoy ahorita hay una warehouse y eso es como, parece una finca, es grandísima, donde hay una cantidad de servidores donde se guarda la información. Lo chévere de aquí es que la información la guardan conjunta, o sea, yo accedo a la warehouse del British Columbia y puedo ver la información sobre vías, sobre biodiversidad, sobre lo forestal, sobre vivienda, o sea, no es una información aislada. ¿Por qué? Porque esta información se interconecta entre sí, porque si yo voy a hacer un aprovechamiento forestal, yo necesito saber dónde están las vías, yo necesito saber, sí, en qué terreno me estoy moviendo, entonces ahí está como toda la información y la información se interconecta entre sí. Entonces, eso es bien interesante de cómo hacen ese manejo de información a nivel gubernamental. Y hablamos de algo que lo han implementado muchos gobiernos, lo que en la Alcaldía de Bogotá también se implementó, si no estoy mal, o se comenzó a implementar y fue todo el proceso de la Open Data. ¿Cómo estoy compartiendo los datos para que sean de acceso al público? Entonces, ahí viene, no, pero es que no todos los datos pueden ser, por ejemplo, el número de mi tarjeta de crédito no puede estar en una base de datos Open Data. Hay información súper sensible que no puede estar ahí, pero la información que sea dominio público, que tenga que ver con el manejo de nuestros bosques, tiene que estar en algo que se denomine Open Data y que sea gubernamental. Así, levantamiento de la información lo haya hecho un privado. Esa información tiene que ser pública porque es para beneficio de todos y porque estamos hablando de manejos a gran escala. Entonces, la Open Data es como ese lugar donde yo pongo toda la información. Aquí, obviamente, hay una página web de Open Data donde se hacen las consultas y ellos tienen su warehouse donde están colectando toda la información y poniéndola disponible al público. Hay cierta información que ya les dije que es sensible de ciertos proyectos, tal vez como inversiones, costos y demás, que no se pone, pero hay otra cosa que sí se pone ahí. En este proceso viene una verificación de datos. Es como evaluar la estructura de los datos y verificarlos. Y este proceso es súper importante porque es la limpieza de los datos, el Data Cleaning. Entonces, ¿qué hacemos en este Data Cleaning? Por ejemplo, identificar y eliminar valores atípicos. ¿A mí qué me ha pasado? Me pasan coberturas forestales y a mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar acá y es las tasas de crecimiento tan bajitas que tienen los árboles acá, ¿no? O sea, acá crecen una minchita comparado con Colombia. Entonces, me pasaron y era un árbol que tenía, era de dos años de edad y tenía como siete metros de altura, ¿no? Y eso es imposible que pase acá. No, eso no es posible. Entonces, como esos datos atípicos que uno no puede dejar pasar. Entonces, ahí es importante conocer esa diferencia porque todos dicen, no, es que el análisis de datos en esta área lo puede hacer un ingeniero de sistemas. No necesitamos forestales. Es totalmente falso porque es que los ingenieros de sistemas programadores pueden desarrollar script, pero van a necesitar el forestal que les diga cómo necesitamos el script. Y cuando se hace la verificación de datos, pues esa la tiene que hacer alguien que conozca el tema, que sepa de lo que está hablando. Entonces, acá hay terminologías muy específicas, una cantidad de cosas que solo manejan los forestales y por eso, para que ese proceso sea más acertado, pues esa limpieza de datos y ese manejo de los datos lo deberían hacer un ingeniero forestal, un tecnólogo forestal, alguien con conocimiento en el área. Hay mucha data incompleta, ¿no? Entonces, que voy y hago una parte del inventario, puede pasar, o que pasó algo y se me perdió la mitad de la información, puede pasar, pero entonces las organizaciones tienen que mirar cómo garantizan que no se suba data incompleta, que la data que se comparta, que la data que llegue al Open Data, pues sea una data completa. Y eso también les voy a mostrar cuando ya hablemos del estudio de caso de acá. Tenemos que mirar la coherencia de los datos, entonces puede ser errores al incluir especies arbóreas, unidades de medición, protocolos de medición, y entonces, por ejemplo, que las hectáreas las pusieron fue en metros cuadrados y el requerimiento es que sean hectáreas, como todo ese tema de errores en los datos. La estandarización de los datos, las unidades de medida, que nos hablé anteriormente, es muy importante saber qué datos tengo y cuáles son las unidades de medida de esos datos. Y la validación de los datos, entonces, yo colecto los datos, siempre tiene que haber un tercero como que me verifique esa información. Entonces, por ejemplo, los datos de inventarios forestales pueden validarse comparándolos con datos procedentes de imágenes por satélite o estudios sobre el terreno. Entonces, siempre hay otra persona que está validando lo que yo hice ahí, porque se requiere una validación de esos datos, no solamente. Aquí hay varias maneras de hacerlo. Aquí se hace validación por imágenes de satélite también, pero a los que hacen inventarios forestales se les pide una certificación. La ingeniería forestal generalmente aquí dura cuatro años. Pero para trabajar en diferentes áreas requiere ciertos tipos de certificaciones. Entonces, por ejemplo, acá la certificación para hacer inventario se llama Silvicultural Surveyor y es una persona que a pesar de que sea ingeniero forestal se certificó como una persona autorizada para ir a hacer ese trabajo de campo. Por ejemplo, acá mucho del tema de licencias y demás, tienen que ser profesionales forestales que estén asociados a su asociación forestal para poder emitir ese tipo de conceptos. Porque ellos dicen, pues, ir a estudiar cuatro años en una carrera, pues, todo lo pueden hacer, pero ya certificarse y tener como, tú tienes la responsabilidad como un médico, ¿no?, de que lo que estás diciendo es cierto, entonces tienes que hacer otro tipo de proceso. Entonces, acá hay unas certificaciones que se hacen en cada una de las áreas como para verificar que la persona que lo está haciendo, pues, de verdad sea competente. ¿Y por qué pasa? Porque muchas veces a uno no le gustan ciertas áreas de la ingeniería forestal, ¿sí? Por ejemplo, a alguien no le puede gustar la dendrología o algún área del conocimiento, entonces, le sale un trabajo en eso y no tiene experiencia y se va y lo hace, pero queda mal hecho porque él no tenía ni experiencia ni le dedicó tiempo para gustarlo, sino que simplemente necesitaba suplir su necesidad económica. Entonces, pues, ahí está afectando otra cadena y entonces, es como la verificación de que la información esté lo más acertada posible también del profesional que la está, levantando o colectando en campo. Bueno, aquí ya entramos a una fase súper importante que es el análisis de datos, pero sin la anterior, este análisis de datos pues sería incompleto, ¿no? Y el análisis de datos que nos permite responder la pregunta. La pregunta que nos hacemos al inicio la respondemos acá. Para responder la pregunta que necesitamos, preparar esos datos, identificar datos que se requieren, fusionarlos, normalizar las unidades de medida y transformar los datos en un formato adecuado para el análisis. A mí me preguntan, por ejemplo, hace poco me preguntaron, necesito saber cuántas semillas se sembraron en los últimos ocho años en la provincia de Caribú. Necesito saber, no importa el programa de financiación, no importa nada, necesito saber cuánto plantamos, cuántas semillas se plantaron. Entonces, yo que dije, bueno, yo tengo que buscar la información, tengo varias fuentes, entonces voy a buscar las actividades que se han realizado en la provincia, eso es una tabla que tengo, entonces las voy a filtrar por el tipo, porque solo me muestre plantación, la voy a filtrar solamente en el área de ese distrito y la voy a filtrar por el año que necesito y voy a sumarlo y voy a mirar si los datos son lógicos y voy a hacerlo. Pero necesito saber quiénes son los responsables de esa siembra de esas semillas quienes sembraron más, por decirlo. Entonces, vengo y lo cruzo con otra información que tengo ya sobre licencias y sobre los nombres de las personas responsables y ahí le entrego su información. Entonces, siempre es como preparar esos datos. ¿Qué datos necesito? Generalmente no está todo en la misma base de datos, sino que tienes que buscarlo y cómo lo voy a mezclar, ¿cierto? Cómo lo voy a unir, entonces, cuál es como un denominador que tienen esas bases de datos y yo lo voy a poner junto y voy a analizarlo y voy a filtrarlo y demás y entrego la información que ellos necesitan. Tengo que hacer un análisis exploratorio de los datos, entonces, como para identificar patrones o tendencias y relaciones que pueden ser de interés. Por ejemplo, cada mes hacemos reporte mensual de errores, ¿cierto? Y sabemos que en el mes, por ejemplo, no son más de 160 errores que se identifican, pero si un mes me aparecen dos mil, yo digo, acá pasó algo, ¿cierto? No es normal que me aparezcan dos mil cuando generalmente son de 160, 200 usuarios los que cometen estos errores, entonces, yo tengo que mirar que la data también esté como lo histórico de la data y que no está presentando anomalías. ¿Cuándo se presentan anomalías? Cuando hay como eventos inesperados, inundaciones, incendios o cosas así, entonces, ahí pueden haber anomalías, pero siempre es como identificar esos patrones, yo no puedo tener una especie acá que alguien me reporte una especie de bosque tropical, siendo que esto no tiene nada que ver con el trópico, entonces, como mirar, como estar muy pendiente de esos patrones y tendencias. Y las pruebas de hipótesis, ¿en qué consisten las pruebas de hipótesis? Consiste en utilizar pruebas estadísticas para evaluar hipótesis sobre relaciones entre variables. Por ejemplo, hace unos años había una hipótesis de que si uno sembraba, que si había un incendio forestal, ¿cierto? Y generalmente en estos incendios los árboles quedan de pie, pero están quemados. Entonces, ellos decían, es mejor dejar el árbol de pie y manejar la regeneración que viene porque el árbol de pie le da más nutrientes a esta nueva especie, ¿sí? Era una hipótesis que se detenía. Y otros decían, no, hay que quitarlo para que tenga acceso a la luz y que tenga mejor crecimiento. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a comparar lotes, bloques, acá les llaman, de áreas con incendios donde ocurría este fenómeno. Unos dejaron con los árboles, otros los quitaron y al final, ¿cuáles árboles crecieron más rápido? Pues los que tenían el arbolito quemado al lado. Esos fueron los árboles que tuvieron mayor crecimiento y ellos pudieron comprobar su hipótesis. Entonces, en este análisis de datos hay como, juegan muchas cosas, como la preparación de los datos, ese análisis exploratorio y esa comprobación de hipótesis que yo tengo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una hipótesis de que el año pasado, el mes pasado nos hicieron casi proyectos con inversión en tal fondo de inversión. Entonces, pero me salió que sí, porque sería, yo voy y verifico. Sí, como todas esas suposiciones que uno hace, uno las puede verificar con la data. una parte muy importante y es el modelamiento de los datos. Entonces, ¿cómo voy a modelar? La gente acá se asusta porque es que a veces yo siento que el análisis de datos cuando lo presentan, lo presentan como de manera muy complicada. Entonces, uno dice, uy, no, eso es terrible. Pero modelamiento de datos es cómo se relacionan las variables entre sí. O sea, yo tengo por acá el inventario forestal, yo tengo por el otro lado las licencias y yo tengo por el otro lado las actividades que realicé en ese previo. ¿Cómo estoy relacionando esas tres tablitas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en común denominador en las tres? Eso es lo que llaman relaciones entre variables. Entonces, yo busco con esos, con esos denominadores comunes y hago mi modelo de información. Este es un modelo genérico de Power BI, por ejemplo, que lo saca. Entonces, yo ahí ya puedo libremente estar mezclando tablas entre sí, creando nuevas tablas, generando dashboard, como esos reportes visuales que presentan todos bonitos porque ya tengo un modelo de análisis de datos. Lo que yo he tratado de hacer es simplificarlo lo que más pueda. Si hay data que no necesito, la quito. Si de una tabla solo necesito dos columnas, lo demás se va. Entre más simple y más sencillo sea, es más fácil de manejar. ¿Por qué? En mi caso, yo manejo tablas, por ejemplo, el de la cobertura forestal, yo tengo una tabla que tiene 15 millones de datos. Eso es absurdo, una tabla de 15 millones de filas de datos. Eso es una cosa impresionante. Tengo tablas de 5 millones, de 6 millones, entonces, obviamente, entre menos información tenga, menos data tengan esas tablas, cuando necesito sacar la información, pues es más fácil de manejar y los procesos se hacen más rápido porque es que cuando ustedes trabajan en esto, eso toma tiempo, procesar la información. Yo a veces hago un script, lo dejo corriendo y me meto un tinto porque eso ahí la máquina está pensando y generando y haciendo, entonces no es como tan rápido dependiente, dependiendo del volumen de la información. Visualización y socialización de la información. Entonces, ya al final, después de tener, de analizar mis datos, de hacer mis proyecciones, de encontrar como las respuestas que necesito, si yo encontré la data que necesito, ya respondí a mi pregunta, ¿cómo la voy a visualizar? ¿Cómo se la voy a socializar? Entonces, lo principal, lo que mencionamos anteriormente, es considerar la audiencia. ¿Quién va a recibir esta información? ¿Sí? Entonces, dependiendo de quién la reciba, yo tengo que elegir las visualizaciones apropiadas. Y todos en la universidad hicimos hojas de Excel, grafiquitas, reportes de esa manera, con análisis de ecología y demás. Eso es lo básico, ¿sí? Y a mucha gente le sigue sirviendo eso, porque no tiene que ser nada especializado. Por ejemplo, yo tengo jefes de oficina forestal que estudiaron ingeniería forestal hace muchos años y yo les llego a ellos con una dashboard en Power BI y me van a decir, ¿cómo se abre esto? ¿Sí me entienden? O sea, no les puedo presentar a alguien que no tiene como esa, ese, ese, uso frecuente y una herramienta pues es una herramienta que nunca usa. Entonces, sí hay que tener mucho, mucho cuidado con ese, esa herramienta que voy a utilizar para hacer las visualizaciones. La escala del trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la escala? Es una escala pequeña, es una escala grande, ¿cómo voy a presentar las cosas? De pronto, esos mapas que a uno le muestran, uy, a ti borrados de información, así tengo unos cuantos por ahí y son terribles porque no se puede leer. Entonces, a veces, por ejemplo, acá manejamos nuestras áreas de explotación son polígonos y nosotros los llamamos openings y yo para presentarles a ellos la localización lo que hago es poner un puntico porque es que si les pongo mil openings en un mapa, pues eso se vuelve, visualmente se vuelve muy pesado, entonces no es agradable para la persona que lo ve. Los colores, el uso de colores efectivos, ¿sí? El label y las anotaciones, o sea, cómo la voy a denominar, que sea fácil de entender. Siempre, cuando estoy en esta fase, me tengo que poner en el lugar del usuario, ¿sí? Yo voy a ir acá, yo abro esto y usen muchos filtros, ¿sí? Cuando hagan visualizaciones, cosas que sean fáciles. Hace poco me llegó, me llegó por alguno de los grupos de forestales una dashboard que hicieron para la deforestación en Colombia y me pareció chévere, o sea, visualmente era bonita, pero la encontré que no tenía casi filtros para uno mirar más cosas, o sea, que estaban perdiendo la oportunidad como mostrar más variables y se quedaron cortos con el tema de los filtros. Entonces, me parece que es importante, ¿sí? Como ponerse siempre en el lugar del usuario y tratarlo de hacer lo más sencillo posible. ¿Aplicación metodológica en el sector forestal? Hay muchas, o sea, yo voy a hablar de esto más, pero por el tiempo les voy a hablar así como muy rapidito de las aplicaciones. Podemos hablar de una, por ejemplo, modelos de crecimiento, entonces, en modelos de crecimiento se pueden hacer análisis de regresión, como ven ahí en sus cuadritos, series temporales, cuánto están creciendo los árboles comparado diámetro y altura, cuánto es el cambio en el tiempo, los análisis multitemporales en lo forestal son vitales, comparar qué pasó hace 20 años con lo que está pasando ahorita. Todos estos análisis de regresión y de series temporales son fundamentales en los análisis de cambio climático, o sea, los expertos de cambio climático trabajan mucho con esto y también que son ya como algoritmos especializados para ciertos procesos porque es que a veces lo que tenemos a nuestro alcance lo que tenemos a nuestro alcance se nos queda corto, a veces lo que está ahí como que no es suficiente para todo lo que tenemos que evaluar, entonces hay ya como paquetes especializados que nos permiten mirar eso, eso es importante. ¿Qué podemos identificar? Focos de deforestación, monitoreos ecológicos, control y vigilancia, estado actual y actividades futuras. En la parte que yo trabajo uso eso, control y vigilancia, hacemos análisis datos específicamente para eso, para ver que todos están reportando las actividades que están haciendo en los diferentes áreas de reforestación, restauración y también de los aprovechamientos que se están haciendo. Estado actual y actividades futuras, entonces nos sirve para planear qué está pasando ahorita y qué podemos ver más adelante. Herramientas, yo creo que esta parte va a ser rapidita para, yo estoy mirando la hora y ya sé que me estoy quedando corta de tiempo, pero voy a tratar de hacerlo más resumido posible. Herramientas, pues ustedes saben en campo que usamos drones, que usamos GPS, que usamos nuestra famosa libreta forestal, esa es la mejor dicho, esa es con la que dormimos cuando estamos en la universidad y cuando trabajamos en inventarios forestales y todo lo que requerimos para levantar esa información en campo, para colectarla y prepararla. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos diferentes herramientas. Entonces yo les dije, a muchos no nos gusta Excel, pero si uno sabe usar Excel, Excel puede ser una herramienta muy útil, pero Excel tiene limitantes. Entonces, por ejemplo, más de un millón de filas no puede tener Excel en una base de datos y más de 16.000 columnas. A mí, por ejemplo, yo no puedo usar Excel porque la data que manejo es mucho más grande que esa. Access. Access tiene una limitante también, es que son 2 gigas de información, entonces yo me muevo un poquito mejor con Access, entonces yo divido la data que traigo y la pongo en algunos, tengo algunos scripts en Access que me convierte en la data y la estoy llamando, no la cargo, sino como que hago vínculos con ella y la puedo manejar. Entonces sí, puedo usar Access para ciertas cosas cuando traigo, digamos, por primera vez la data. Power BI, a mí Power BI me parece un software tremendo, o sea, es muy bueno, no solo por la parte de visualización y demás, sino que internamente tiene algo que llamamos, que también lo tiene Excel, que es un motor que se llama Power Query y que permite hacer las operaciones de limpieza de datos mucho más fácil y sencillo, entonces Power BI tiene este motor y es súper chévere trabajar con él, adentro se puede linkear la data, no traerla toda, pero yo la encuentro una de las limitantes más grandes con la que me he encontrado con Power BI es que para exportarla no se puede, no, tiene una limitante de 150 mil filas cuando la quieres descargar, o sea, tú puedes meter toda la data que quieras en Power BI porque acepta hasta, si lo tienes gratuito como una giga y si lo tienes de pago como 100 gigabytes, pero si la quieres sacar solo puedes sacar 150 mil filas, entonces ahí sí es como una limitante, está como más diseñado para la parte visual, ya, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de grandes cantidades de datos, entonces tenemos SQL, que tiene, que tiene desde la versión free que tiene 10 gigas que puedes subir ahí o tienes 524 petabytes, ese petabyte lo conocí hasta hacer podco y un petabyte es un millón de gigabytes, es una cosa absurda, yo no sé si algún día llega a manejar ese tipo de data, no creo, espero que no, y ya están pases de datos en Oracle que son la versión gratuita también, 16 terabytes y hay otra que es 8 gigabytes, creo que se llama, no me acuerdo bien el nombre, el hecho es que eso es un gigabyte, no estoy segura de esa palabra, son mil petabytes, en el gobierno de British Columbia maneja su data, la warehouse de ellos es en Oracle, obviamente porque es una cosa impresionante, entonces ellos todo su open data lo manejan en Oracle de pago y es una cosa que tú entras a ese servidor y es millones y millones de tablets, entonces pues obviamente tiene que estar jerarquizado, muy bien organizado para que puedas entrar y descargar esa información, entonces esto ya es para digamos gestión gubernamental como en este caso. herramientas para el análisis, entonces pues hay lenguajes de programación y soft, tú puedes hacer análisis sencillos en Excel, básico, un inventario forestal, una cosa muy sencillita puede salir en Excel, ya después te puedes ir a Access, puedes usar sistemas de información infográfica, Arc Catalog, ArcGIS, puedes usar QGIS o puedes usar Power BI también, yo estoy usando mucho, yo me muevo mucho en estas dos y uso Arc Catalog, son como mis herramientas favoritas, pero uno puede usar todo y algo sencillito pues lo muevo en Excel rápidamente. Y lenguajes de programación, entonces, lenguajes de programación, ¿por qué? Porque es que hay tareas que son muy repetitivas y lo que hace un lenguaje de programación es que sintetiza esas tareas para que a través de un script, un script es como un paquete, lo haga mucho más rápido, ¿sí? Entonces, yo esa tarea que es tan repetitiva, pues este script llega y le hace mucho más rápido, así que sé cómo se manejan esos lenguajes. Yo uso generalmente Python y Arc, pienso que a mí mi favorito es Arc, pero mucha gente me critica, me dicen, no, los programadores más que todo, no, que no es un lenguaje de programación tan bueno, que bla, bla, para lo que yo lo necesito está perfecto. Ahorita está diciendo que Julia y Scala, la verdad no los he programado, son muy buenos lenguajes de programación para el análisis de datos. Ahorita hay muchas herramientas para la programación, o sea, la programación es algo que, uff, es que a mí no me gusta eso, no me gusta programar, yo tengo un ingeniero y él me hace todo, entonces, pero cuando estás trabajando como en mi caso de lleno en esto, pues es mejor uno ya saber y usar sus herramientas, entonces, son cosas que se van aprendiendo, igual nosotros somos la mayoría de los que está acá, creo, ingenieros, y vimos matemáticas, cosas básicas, entonces uno tiene como esa facilidad para aprender este tipo de cosas, o sea, yo creo que ya viene con la formación que viene en la universidad, estudiar un poquito, hay muchos videos, tutoriales y demás, y se pueden hacer cosas chéveres ahí. Acá me sorprendió, muchos ingenieros forestales están en lenguajes de programación, o sea, hay mucha gente que trabaja en esto específicamente y que tienen cuentas donde hay una red social de programadores que se llama GitHub, y hay forestales que suben ahí sus modelos de análisis de fuego, sus modelos de crecimiento y todo ahí, entonces, me parece como chévere. La parte visual, entonces, yo sé que todos han visto, son ejemplos de dashboards, o sea, de cómo presentamos esa información, si la podemos presentar, digamos que esas son lo que está de una ahorita, como que con mapas, con cifras y demás, pero dependiendo a dónde lo esté presentando, ¿no? Es el tipo de información, entonces, hay unas dashboards muy fáciles de hacer, muy básicas, y hay otras, pues, un poquito más complejas, pero yo creo que en el proceso del análisis de datos, la dashboard es lo más sencillo de hacer, o sea, es la parte visual y la que vende, pero es lo más fácil de hacer, lo difícil es la limpieza de los datos y el análisis de los bienes. Llegar acá es más sencillo. Estudios de caso, Canadá, British Columbia, entonces acá vamos a hablar ya de lo que estamos haciendo en esta provincia, eso es lo que les quería compartir, porque me parece una experiencia bien interesante. Bueno, yo me encuentro ubicada en Canadá, Canadá tiene, es, digamos, tiene un tema gubernamental muy parecido como el de Brasil, se mueve a nivel provincial, o sea, cada provincia es muy independiente de sus políticas, entonces digamos que tiene un presidente que es el primer ministro y cada provincia maneja sus cosas de manera independiente, aunque se interconectan ciertas cosas entre sí. Eso hace que las cosas, creo que para un país tan grande, se manejen mejor. Yo estoy ubicada acá en el Pacífico, en la provincia de British Columbia, la cobertura vegetal forestal de Canadá de 347 millones de hectáreas de bosques, eso tiene bosque hasta, no más no poder, obviamente las condiciones ecológicas, las especies, todo pues es muy diferente a las que nosotros tenemos, el 38.2% es bosques, son bosques, esta cifra convierte a Canadá en uno de los países con mayor cobertura forestal del mundo, entonces, pues yo creo que Canadá es famoso por eso, pero así como lo tienen, así lo aprovechan, porque ellos tienen procesos de aprovechamiento forestal muy consolidados desde hace mucho tiempo. Esta es la provincia donde estoy, la provincia de British Columbia, tiene 55.2 millones de hectáreas de bosques, casi el 60% de la provincia, ¿sí? Y aquí se, las provincias o el manejo de los bosques se divide por distritos de manejo, entonces nosotros tenemos distritos de manejo donde en cada distrito de manejo debe haber un forestal a cargo de las actividades que allí ocurren y estar en contacto con comunidades indígenas, estar en contacto con las empresas y con todos, entonces la data se clasifica a través de distritos, la data que tengo, estos son los bosques, están todos sectorizados por todo lado, pues en la parte norte, ya casi no hay, porque está muy frío, ¿no? hacia allá, ya las temperaturas son muy bajas. Colección y preparación, proceso de colección y preparación de la data, ¿qué hacemos? Igual que en Colombia, en campo, inventarios, el GPS, vaya y levante la información en campo, eso es lo mismo que se ha hecho allá a través de sensores remotos o a través de cartografía, pero aquí también, después de eso, yo tengo que traer esa data y tengo que subirla y reportarla al gobierno, ¿cierto? Tengo que decir, yo hice esto, sea la licencia que sea, sea que, por ejemplo, necesito un permiso hasta para ir a tumbar el arbolito de Navidad que ellos ponen en diciembre, ellos necesitan un permiso y tienen que reportarlo, ellos tienen siempre obligaciones legales de reportar todo lo que hacen en los bosques de la provincia, sean públicos o sean privados, entonces, esas obligaciones legales se consolidan, uno de los programas para consolidarlas se llama Results, que es el programa con el que yo trabajo y es donde reporto todo lo que pasa, menos lo de los arbolitos de Navidad, ese es otro programa, pero más que todo lo que son aprovechamientos forestales, todos van a ir, de Woodlots que son, digamos, de una hectárea para arriba, todo lo pongo ahí, mejor dicho, y yo almaceno esa información, pero para subir esa información, ¿cierto? Digamos, ahorita, bueno, ahorita los voy a hablar primero así, rapidito, casi se me acaba el tiempo, pero, y ahorita les muestro el software, yo la almaceno en una warehouse, que es la warehouse del gobierno y el gobierno publica en un open, en un, en su data pública, que es el open Canada, la open data de Canadá, y para subir esta información acá, ¿qué pasa? Este, este software, tenemos acceso a las personas que nos hayamos certificado, ellos usan mucho las certificaciones, nos hayamos certificados para poder usar el software, entonces, recién yo empecé a trabajar, me tuve que hacer la certificación, presentar un examen, pasar el examen y puedo, tengo los permisos para entrar y hacer cositas ahí dentro, pero un usuario normal, una persona que tiene una licencia y demás, no puede hacer eso, ¿por qué? Porque si quieres subir la cobertura vegetal y voy a subir las especies y guardaste, cerraste y te fuiste y se te olvidó subir los diámetros o se te olvidó subir las alturas, la densidad, entonces, la data queda incompleta, entonces, para ello se usa algo que denominan Electronic Submission, ¿qué es Electronic Submission? Simplemente que esta data que ellos colectaron la vuelven en formato XML, si son formatos como de código y la suben y que hace el software identifica cuáles son los vacíos de esa data, eso es como una manera de prevenir que la data venga completa, entonces, el software la rechaza, no, no tiene alturas o en este layer debe tener esta cosa, algún error le saca y entonces la persona tiene que revisar y volver, tratar de subir toda la información, pero como les dije, se puede ir información que no es, pero al menos es un filtro previo que hace el mismo software y luego la venimos y la almacenamos acá. ¿Qué herramientas usamos nosotros para hacer el análisis de esta información? Entonces, lo que les estaba comentando, Hages, Access, Python, R, Power BI, son todas las herramientas que estamos usando en este momento. ¿Qué es lo que analizamos específicamente? O sea, ¿en qué están trabajando en este momento? ¿En las actividades nuevas por mes? ¿Qué se hizo? ¿Cuáles son los nuevos aprovechamientos forestales? ¿Cuándo se hicieron las fertilizaciones? ¿Cuándo se hicieron plantaciones? ¿Si hubo alguna disturbance como algún incendio forestal o algo que afectó al bosque? ¿Cuáles son los vacíos de información de esa data? ¿No están cumpliendo con los requerimientos? ¿Cuáles son las inversiones y el avance en los fondos de inversión en proyectos? Eso lo tenemos que analizar. Y se generan unos reportes. Puse una fotito y ahorita se los muestro. De, por ejemplo, eso. Este es un reporte de un fondo que se llama WIFI Risk Reduction, que es un fondo para el tema de incendios, porque yo les dije desde el principio que estamos muy afectados por incendios. Entonces, hay un fondo que ese fondo es ilimitado, o sea, no tiene límite de presupuestos, de hacer proyectos para la mitigación de incendios forestales. Y ese fondo, pues, quiere saber cuántas áreas han trabajado, ¿sí? En específico año, qué proyectos han invertido plata, con qué especies, en qué distritos, toda la información. Entonces, uno, nos llaman a nosotros y nos dicen, nos puede generar un reporte que nos muestre eso. Entonces, yo les generé una dashboard en Power BI donde podían ver ese tipo de información. Y bueno, eso es como hasta ahí, pero les quiero mostrar las plataformas para que tengamos una visión más cercana y les comparto acá una frase, como sin datos, solo eres otra persona con una opinión, ¿sí? O sea, sin datos, no tenemos como opiniones válidas en ciertos temas, no estoy invalidando todo, pero si no tenemos data y una data buena, pues no podemos dar opiniones sobre ciertos casos. Les quiero mostrar, pero voy a ver cómo les comparto acá. Espérame un segundito. ¿Cómo van? Yo siento que he hablado mucho. ¿Están calladitos? Vamos bien, vamos bien, ingeniera, tranquila. Sí, me escuchan, yo estoy sudando la gota. Hace rato no ha sido una conferencia tan larga. Bueno, déjame, les comparto acá. Les quiero compartir eso. ¿Cómo se compartiría acá? Un segundito. Para ver si les puedo, les quiero mostrar results, me parece interesante. Pero, ¿dónde lo puedo compartir? Francisco no estará por ahí que me dé una guía acá. ¿Cómo le comparto una página de internet? Francisco. ¿Cómo les comparto? Les quiero mostrar el software porque es bien interesante. un segundito. Un segundito. A ver, déjame acá. Acá no se puede compartir. No. Ay, qué pesada. Esa es la parte más chévere de todas. No, no. Es que no me aparece la ventana donde tengo el software. Por eso es mi pregunta. ¿Alguno sabe cómo hacerlo? ¿Cómo incluir la página web? Qué pesada. Ay, no. Bueno, entonces les voy a mostrar otra cosa porque no me deja compartirles el software que les quería mostrar. a ver qué me deja compartir acá. Bueno, no puedo compartir simplemente archivos. Ahí están viendo mi carpeta, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Yo saqué como una, algo que les quería mostrar de lo que manejamos, pero realmente sin el software es triste. Y es, por ejemplo, la data mensual. Nosotros tenemos estos scripts en Access que nos generan, como que nos llaman, por ejemplo acá. Voy a abrir. Ahí siguen, a ver si, ahí ven el Access o no. Ya no ven el Access, me imagino. No, ingeniero, no. No. Estamos viendo el listado, pero, de archivos, pero el Access no. Yo les quisiera compartir todo lo que estoy viendo yo, pero no me deja, no entiendo cómo es acá. Access, ok, listo. Entonces, ahí sí ven el Access, ¿cierto? Correcto. Sí, está, sí, está en blanco. Bueno, estas son, digamos, estas tablas, yo no las tengo acá. Yo las estoy llamando de la warehouse del gobierno. Ahí sí, no tan sale Oracle, ta, 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 entonces, yo las llamo de allá. Cuando yo voy a la warehouse del gobierno, cuando yo me conecto a la warehouse del gobierno, yo le digo, con estos scripts, tráigame la data que necesito, o sea, llámala, y créame algo que llamamos disturbance, ¿cierto? Que simplemente es donde sucedieron cierto tipo de afectaciones en los bosques, donde pasaron, donde hubo una explotación, un incendio o cualquier cosa. Entonces, él me trae la data. Entonces, yo pongo todos estos scripts allá en Access y él lo trae. Me traigo también las GDB, las bases de datos, ya para lo que son actividades, la cobertura de bosques y los openings. Eso me lo traigo de allá y pues colecto la información. Tengo que traerme esa data mensualmente. Sí, claro, el que me escriba el contacto, sí, claro, se lo comparto. para no se me vayan todavía que es que la verdad es que no les puedo compartir todo. Ay, creo que sí. Ahora sí ven el software. Dice Results. Ahora sí. Oh, por fin. Listo. Entonces, mira, este es el software que nosotros manejamos, que se llama Results, pues que maneja el distrito del gobierno y simplemente acá es el donde se deben reportar todas las actividades. Este software es muy viejito. O sea, este software lo sacaron como en los años 80 y ellos manejaban como en toda organización la data en físico. Entonces, ellos tuvieron un grupo de apoyo para poner, tratar de poner la mayor cantidad de información en este software y esos, como estas aperturas de bosque, acá se le dicen opening, son valores negativos. Son como para saber que eso fue antes de que saliera el software. Y acá vamos, digamos, al opening. Vamos a ver cuál. Entonces, el opening es como el bloque de explotación o puedo tener varios bloques de explotación, mejor dicho. A ver si cojo alguno acá es como chévere. Ah, por ejemplo, este. Este es uno pequeño de 1.6 hectáreas. Es un good lot, le llaman así. Acá aparece toda la información de la licencia. Esto está conectado con la información de las licencias. Aparece en el distrito que está, ¿cierto? ¿Cuál es la licencia? ¿Quién es el cliente? Todo eso. ¿Quién hizo la última modificación? ¿Quién lo aprobó inicialmente? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo amendó? ¿Quién hizo algún cambio ahí o alguna rectificación? Acá aparecen, por ejemplo, ellos, ¿cómo es el proceso? Yo voy al bosque, talo, ¿sí? Depende del tipo de licencia, entonces yo tengo que fijar una fecha en que el bosque se va a regenerar. Generalmente, los bosques acá se están regenerando a los 7 años y luego, como a los 14 años, yo digo, o a los 11 años, este, por ejemplo, tiene 11 años acá y este dijeron que 3 años, una tasa más rápida. A los 11 años, ya el bosque no necesita mi ayuda, ya puede surgir por sí solito. Antes de que haya esa regeneración, yo tengo obligaciones como la persona que extrae o la empresa que extrae de hacer inventarios o de hacer fertilizaciones, de hacer fuedas, depende de mi plan de manejo. Y yo tengo acá, por ejemplo, entonces, ¿qué ha pasado en este? Entonces, es como el listado de actividades. ¿Qué ha pasado acá en este opening? Entonces, yo hice un survey, una, sí, como un inventario, sí, como una encuesta. Yo planté, acá hay algo interesante porque yo siempre miro esto. ¿Cuándo hice mi explotación? Entonces, yo la hice en el 2005. En el diciembre del 2005, yo tomé acá tumbas en los bosques, la mayoría en invierno porque no hay, porque todo está congelado y ellos dicen que la nieve hace que se afecten menos los suelos y demás. Entonces, como que se hacen las explotaciones en invierno y hay menos afectación a la fauna. Entonces, ellos prefieren hacerlo ahí. Y luego hice la plantación que ellos están plantando ahorita primavera en abril del siguiente año. Yo planté. Entonces, aquí hice una tumba, planté. Luego, ya en el 2021, voy a ver qué pasó con ese bosque. Aquí, cuando hago la plantación, yo estoy diciendo qué planté, ¿cierto? El número de semillas que planté y el lote. Esto es chévere porque este lote está conectado con otra base de datos donde me dice si la semilla es certificada. O sea, como que tengo rastreado hasta los lotes de semillas. Entonces, eso todo queda en el sistema. Y luego vengo acá y yo digo, bueno, pero ellos, ¿qué dijeron que iban a hacer? Entonces, ellos dijeron que en el 2006 ellos declaraban la regeneración. Si ellos me dicen a mí que en el 2006 ellos declaraban la regeneración y supuestamente en el 2016, acá no lo han hecho. Ellos, por ejemplo, ahorita deben tener un error. Ellos debieron haber salido en los errores que identificamos nosotros. Entonces, acá en el 2006 ya declararon regeneración, pero no han declarado free growing porque lo pusieron muy corto también. Entonces, me voy acá a la cobertura vegetal y entonces tengo que la cobertura es del 2021, pero tienen actualizada cobertura vegetal. Entonces, ¿qué pasa en la cobertura vegetal si yo me voy acá adentro? Todos son datos planos porque eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Entonces, yo les digo, el inventario layer, o sea, la capa de inventario, las especies que tengo, el porcentaje, las edades y la altura, ¿cierto? ¿Cuántos esténs tengo por hectárea? Tengo 1.250. Eso es lo que tengo en este momento. Y ellos separan dos cosas. Una es como el layer de silvicultura y otro el de inventario. Entonces, el de silvicultura es el que yo afecté como humano, ¿no? Yo entré y yo hice una afectación. Entonces, ¿cómo van esas especies que yo sembré? Entonces, acá le hago una medición a las especies que yo establecí. Y acá, lo que estoy identificando es, mira, de estas especies que yo sembré también, yo no sembré Red Alder. Este no lo sembré, yo, y aparecieron unas especies porque hay un proceso de regeneración que se está dando. Entonces, es como la comparación entre esos dos layers y me da como esa información. Entonces, yo tengo la forest cover y demás y los mapas son muy sencillos porque realmente son, ¿cuántos polívoros hay? Uno, mira, y la vía y ya. O sea, no tiene que ser nada súper complicado, sino que estoy haciendo, estoy reportándolo. de pronto aquí, acá ya tienen un plan de manejo. Entonces, acá el plan de manejo, ahí no lo ven, ¿cierto? No, ya me sacan. Bueno, el plan de manejo les muestra a uno todo lo que ellos hacen ahí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? esta data queda guardada en el warehouse del gobierno de Viritis Colombia y nosotros hacemos la revisión de toda esta información. Ellos no pueden entrar y cambiar esto así como yo lo podría hacer porque ellos no tienen el acceso. Ellos tienen que subirlo con una cosa acá donde dice data subido con un archivo XML, que es lo que yo les decía, que es lo que me impide que vengan errores en la data. O sea, el software hace como un primer filtro para que la data al menos se suba completa y yo así le hago seguimiento a todo. ¿Qué otra cosa les quería mostrar? Ah, bueno, entonces déjenme acá. Les voy a mostrar uno en este y les voy a mostrar este. Entonces, por ejemplo, ya la parte de reportes. Digamos que este es uno sencillito. Sí, está en la provincia de Viritis Colombia. Ahí ven el dashboard en Power BI. Sí, sí, claro. ok, listo. Entonces, este es solamente un distrito, este distrito, ¿no? Entonces, yo quería saber, por ejemplo, yo quiero buscar información específica de un opening o yo quiero, antes me muestra cuáles son los que pueden estar ahí, ¿no? Los posibles openings que hay. Ahí me muestra todo. O yo quiero buscar un bloque en específico porque en un opening puedo hacer varios bloques de aprovechamiento, de manejo. Acá no solamente estamos hablando de aprovechamiento, sino que también hay proyectos que simplemente van y restauran o simplemente van y hacen actividades de prevención de incendios y demás, depende. ¿Qué fondos, cierto? ¿Quién está invirtiendo plata ahí? Por ejemplo, este fondo solo ha hecho, en esa zona solo ha hecho cuatro plantaciones, cuatro actividades de plantación. Este otro, este sí ha hecho hartas. Entonces, todas las áreas en dónde que se hicieron, se hicieron surveys, se hicieron encuestas, se hicieron plantaciones y se preparó el sitio y algunas fertilizaciones y me sale quién y saca la tablita. O sea, yo diseño esto como yo quiero y esto, el mapa, está conectado con, ¿qué se llama? Arges Online, con ese está conectado. Entonces, por ejemplo, yo puedo traer, yo tengo que poner toda la información como en punticos y ahí a mi jefe le gusta poner el polígono, a mí no, pero bueno. Entonces, ahí traigo la información como del polígono, ¿no? Entonces, porque tengo el otro che debajo que trae esa información y simplemente esta es una información que viene cruzada con otras fuentes y le genere esa data para que ellos puedan mirar. Entonces, acá les especifico un poquito más, es decir, ya solamente ciertas actividades, digamos acá, solamente son fertilizaciones en este lado y yo puedo manejar la data como, o sea, mostrarla como yo quiera y solo para este, por ejemplo, acá falta dejarlo como fijo que cuando lo cierre lo deje fijo para que solo se muestre ahí. Ese es por otro lado y por otro, déjenme mostrarle lo último y ya acabo. Ay, ya, espérame un segundito. No sabía que que era tan complicado compartir acá en esta pantalla. Les quiero mostrar, ok. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, acá tengo Python estos son scripts, miran mi folder, ¿cierto? Tengo un script de Python y nosotros corremos estos scripts para identificar problemas. Entonces, voy a abrir este. yo sé que sí. Ahí lo están viendo, no. No, señores. Ahora sí. Ah, se fue. Espérame un segundito. Simplemente, es código, yo sé, ay, pero es que es código, pero qué aburrido. Pero lo que hacemos con este es, acá llamamos todas las bases de datos que tenemos, si dieron los nombres, entonces son las tablas que estamos teniendo y venimos y nosotros identificamos unos problemas. Entonces, por ejemplo, que no se encuentran, que ellos hicieron la extracción, ellos reportaron ante la licencia, pero no lo han puesto en results. Esto me trae qué openings pasaron por ahí. ¿Por qué? Porque es que son casi 400 mil openings que hay en este momento. Si yo me pongo a mirar uno por uno, nunca voy a terminar o un grupo grande tampoco. Entonces, eso todo hay que automatizarlo. Entonces, acá tengo otro. Por ejemplo, un problema que no, que no tienen cobertura forestal, no tienen encuestas, no tienen, no han reportado ninguna, ninguna disturba, o sea, no han reportado ninguna actividad de Disturban y lo debieron haber hecho. Entonces, acá tengo otro pedacito que lo hizo y yo corro esto. Estos son scripts que me hacen y nosotros identificamos alrededor de 13 problemas y esos son los informes anuales que hacemos y luego hacemos eso, le enviamos un reporte a cada distrito con los listados de las licencias que tienen el problema y ¿qué? Y pues ya los distritos se encargan de gestionar esa información. El análisis se hace en año fiscal. Nosotros cerramos año fiscal ahorita el 30 de mayo y viene el reporte anual. Entonces, digamos que el análisis acá me voy a compartir, bueno, el análisis es mes a mes pero el anual es con todo el año fiscal y el anual es el más grande y el que dice uff, cuántos errores hay. Entonces, las licencias se tienen que poner las pilas con eso porque pueden haber repercusiones legales. Les voy a compartir la última parte de la positiva que era solamente mis datos y ya terminamos. Entonces, no sé si tienen ¿dónde estará? No sé si tienen dudas, inquietudes. Pero si les voy a compartir esta y ya. ¿Quién la hizo? Creo que es esta. ¿Ahí sí la ve? Es como mis datos por si tienen más dudas o inquietudes. ¿Y quién la ve? No, no sale. Me la escucho. Hay un mensaje para confirmar o una ventana para cerrar. Ok, déjame ver. Hay un mensaje encima que no deja ver la diapositiva. Ahora sí, ahí está. Mi correo para los que lo necesiten, la página web y ya. Y mis redes sociales me encuentran como un herforestal. Listo. Eso era todo. Sin dudas, inquietudes, muy larga, perdón. La ingeniera antes parece que le rindió. Sí, tenía muchas cosas que mostrar, pero me cansó el tiempo. Bueno, entonces, ya escuchamos a la ingeniera Liliana. Si alguien tiene una pregunta, si conoce algún programa o trabajo parecido al que hace la ingeniera, que nos pueda compartir, que nos quiera compartir, que quiera hacer referencia al mismo, preguntas, dudas o algo, ahí está la ingeniera para ayudarnos a resolverlas. No todos a la vez. Ingeniera Liliana, lo que pasa es que estoy aquí un poquito y por eso me demoré un poquito. Tengo dos comentarios, dos cositas, porque en este tema estoy incursionando y entonces el manejo, digamos, yo estoy manejando por ahora 800.000 datos en una tabla, pero eso se va dando, o sea, estoy incrementando a una rata de 164.000 datos año, llevo cuatro años, digamos, haciéndole seguimiento a lo que es el plan de poda. Entonces, no más y digamos que la cantidad de columnas sí es bastante grande, son más o menos unas 50, 60 columnas. Entonces, digamos que la cosa es difícil, digamos, en ese aspecto del manejo. Con el Excel no se pudo, digamos, manejar. entonces empecé la posibilidad de manejar los datos en Power BI. El asunto ahí es que no es tan fácil, no es tan fácil porque uno hace las fórmulas en Excel directamente. En Power BI no se puede hacer así. La manera, digamos, de generar fórmulas es distinta y eso digamos que me ha complicado las cosas. Eso uno. Lo segundo, cuando uno importa, digamos, información, como en tu caso que mostraste, que importa información del gobierno, pues esa ya está normalizada. Yo importo información que no está normalizada y me toca normalizarla a mí. ese procedimiento de ETL, de establecer, digamos, de hacer la limpieza y la transformación de los datos, pues, sugiere, digamos, más de 400, ya voy en más o menos 400 pasos y todavía no queda tan limpia la tabla como para poderla manejar. Y ya con esos 400 pasos de limpieza, ya el Power BI empieza a molestar en cuanto a, en cuanto al Power Query que tiene incluido para poder que siga haciendo, digamos, esa labor. Y como no queda totalmente limpia la tabla, pues, eso, la visualización y el análisis, pues, no, no se puede hacer. No es correcto. Entonces, va a tocar, según lo que pienso, hacer esa limpieza en SQL Service, pero ahí viene el problema. O hay que aprender otro lenguaje, para poder implementar eso y poder generar ese asunto. Entonces, he tenido tropiezos, tropiezo tras tropiezo para poder manejar la información. De todas maneras, superando eso, sí, ya en la visualización, pues, el análisis se facilita mucho porque lo presenta en forma, digamos, en mapas, lo presenta de la manera que uno quiera plantearlo y pues, eso sí, sí se facilita mucho. Otra cosa es ya la capacidad y potencia del Power BI. Puede ser, y caigo en cuenta ahorita, que como yo utilizo Power BI gratis, pues, no tenga toda la capacidad disponible para mí y posiblemente si pago la licencia, pues, ahí sí podré llegar hasta un nivel, porque, digamos, por ahora los datos los presento a nivel de localidad, pero no me es posible presentarlos a nivel de UPZ, que es, digamos, un poco más detallado, o a nivel de barrio, que por supuesto es muchísimo más detallado, porque el Power BI no es capaz, digamos, con ese procesamiento. Entonces, pues, no, de todas maneras es muy interesante lo que acabas de decir, y la pregunta entonces es, ¿cómo resuelvo de una manera más ágil el tema de la transformación de los datos? Porque las tablas con las cuales trabajo no están normalizadas. Inge, pues, yo creería, ¿nunca he usado Access de pronto? No. Porque Access podría ser una buena opción ahí, antes de entrar a SQL, porque digamos que el tamaño de la data no requiere SQL en este momento, y en unos años tampoco. Sería preferiría usar antes Access o, como usted bien lo dice, usar la versión de pago de Power BI, porque Power BI tiene una parte donde uno puede hacer scripts, y esos 400 pasos que usted hace, que tal vez son muy repetitivos, los puede comprimir en un script, y eso le reduciría muchísimo el tema de la limpieza y la transformación de esos datos. Entonces, yo creo que o sería intentar Power BI de pago o sería probar Access, porque la data todavía. Nosotros en Access manejamos las tablas grandes, las hacemos como un hipervínculo de ellas y no tenemos problema, y se pueden hacer queries muy sencillos. Cuando usted dice que tiene muchos errores, por ejemplo, ¿cuáles son los errores que se le presentan como fechas o unidades de medida que corresponden o qué? Digamos que como son 50 columnas, digamos, por ejemplo, hay una que es el nombre científico de los árboles está mal escrito en muchas formas, entonces, digamos que ahí se pueden consumir 300 reemplazos para tratar de normalizar esa columna. En otras, el nombre común, en otras, digamos, los tipos de poda, por ejemplo, los escriben de diferentes formas y pues lo que hay que hacer es, bueno, unificar todo eso y ahí haciendo sobre reemplazos para tratar de normalizar la tabla y poder sacar una información pues como es, ¿no? Entonces, en eso es en lo que he tenido bastante inconveniente porque el Power BI no me da toda la capacidad, yo trato de hacer todos esos reemplazos y ya empieza a quedarse y a gastar mucha máquina, ¿no? Se calienta el computador. Entonces, entre más pasos le pongas, él va leyendo todo hacia arriba, tú, 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 tú. Entonces, lo último se hace muy pesado y puedes estar reprocesando data, o sea, puedes estar haciendo reprocesamiento de data. Ahí lo único que sería es hacer como un script, yo creo que serían como tres líneas de código que pueden salir, que, por ejemplo, si la especie empieza por tal, que todas las especies que empiezan por tal es tal, y ahí se resumen muchas, o sea, sin necesidad de decirle que todo el nombre lo cambie por este, ¿cierto? Que las que empiezan por este, por estas primeras cinco letras las reemplace por la que usted desea. Eso se puede hacer, eso lo podemos mirar si quiere, pues no voy en la charla, pero lo podemos mirar un momentico y trabajarlo, sí, eso se puede hacer más práctico por ese lado y Power BI de pago, sí, yo también noté eso, yo lo estudié, yo estoy haciendo la certificación de Power BI y tenía la versión gratuita y claro, cuando entré a la funcina y ya me pusieron la versión de pago, yo no, esto es una maravilla, o sea, la diferencia es grande en el procesamiento de la data. Sí, si hay diferencia, pues, y la preocupación es porque, pues, por ahora, digamos, son 800 mil registros, pero eso va creciendo, como te digo, a nivel de cientos de cientos por año y la perspectiva es alcanzar 8, 9, 10 millones de datos, de registros, entonces, pues, estamos empezando, pero a medida que va pasando el tiempo, la tabla se va a ir creciendo mucho y el manejo, pues, va a tener que, mira, tenemos que mirar cómo manejar toda esa información, entonces, bueno, yo dejo ahí para que haya mayor participación, muchas gracias. Listo, Ingeniero, no, pero lo miramos tranquilo, listo. ¿Quién más? Ingeniera Liliana, quiero preguntar algo, o sea, hacer como una por ti, hacer como una pregunta, de acuerdo a lo que usted decía y según los pasos que fue haciendo o que se van haciendo para la consolidación de la información y obtener el resultado final de acuerdo a lo que usted requiere, la información que requiere según lo que tiene en toda su base de datos, todas las fases son muy importantes, sin embargo, considero que una fase supremamente importante es la data clinic, así se dice. La limpieza de los datos, sí. Exactamente, ese supremamente, considero que es supremamente importante, es un paso que no debe faltar nunca en ninguna base de datos para, perdón, para trabajar. ¿Qué debe hacer uno para, a mí me fascina mucho trabajar el Excel, sí, y si me dicen de un programa donde yo pueda trabajar bases de datos para obtener tablas dinámicas y todo lo que usted se imagine obtener información, ahí me tienen a mí, mejor dicho, en primera fila, pero me gustaría mucho aprender a manejar esa limpieza, esa data clinic, manejarla bien, sí, ¿hay algún programa especial, qué debe hacer uno como para poder trabajar esa parte? Pues yo pienso que lo primero es como definir qué es lo que yo quiero limpiar, por ejemplo, mi data tiene, identificar cuáles son los problemas de los datos, ¿cierto? Entonces, mi data tiene problemas en los formatos de las fechas, mi data es, por ejemplo, el ingeniero Germán, yo tengo muchos problemas con el nombre de las especies porque todo el mundo le pone un nombre diferente o cometen errores cuando las están colocando ahí, entonces, bueno, tengo problemas en algunos nombres, tengo problemas de codificación, como identificar muy bien esos errores y ya, pues, a mí me gusta Power BI para eso porque ellos tienen varias herramientas ahí con el Power Query que sirven para limpieza, para reemplazo y se pueden hacer scripts que uno puede limpiar la información, lo primero es identificar qué es lo que yo quiero arreglar de los datos y ya después ya doy las instrucciones al software para que haga el proceso, pero generalmente, pues, uno tiene que identificarlo muy bien en esa partecita. Power BI le puede servir porque, o Excel con Power Query, mucha gente usa Excel pero no sabe que tiene Power Query y Power Query tiene muchas herramientas ahí, que es las mismas que usa Power BI para hacer, digamos, el tema de limpieza de datos, solo que Power BI está mucho más, es mucho más robusto porque ya tiene la parte de visualización y de modelamiento y demás. Ok. Listo, ingeniera, gracias. Muy amable. Gracias. Nadie más, están muy calladitos. Muy muy calladitos. Entonces, tomámonos una fotito para cerrar la jornada. ¿No se animan a poner cámaras? Los ingenieros están callados. Hola, Ricardo. Gracias. Hola, general Liliana. Por aquí, tome atenta nota de muchas cosas. Le voy a escribir al correo para comentarle por ahí un par de detalles. Nosotros estamos acá en la UIS de Málaga en reforma curricular y todos estos temas a veces no se incluyen en los currículos y bueno, por ahí va la orientación que seguramente le voy a pedir. Sí, hay un tema, yo no lo puse en la presentación porque es demasiado largo, pero sí es importante que hayan forestales que hagan análisis de datos. Aquí se implementa, o sea, son profesionales forestales con enfoque en análisis de datos porque es un área que no puede caber en otras manos. Nosotros conocemos qué es lo que necesitamos y tenemos esa especialidad. Entonces necesitamos gente que sepa hacerlo, además que se usa en muchos procesos, o sea, no solo que me dedique a análisis de datos, sino que estoy, si estoy en procesos de restauración ecológica, si estoy en procesos de aprovechamiento, en todo puedo usar herramientas de análisis de datos. Entonces sí sería importante que lo incluyan en las universidades porque es lo de ahora, todo lo de Big Data, Machine Learning, es importante entenderlo. ¿Listo? ¿Nadie más? Bueno. Sí. Esto es también que esto tiene implicaciones más profundas. Ya las empiezo yo a vivir aquí en Bogotá y el tema es que la política empieza a permear el manejo de opinión con base, digamos, en lo que le interese al político de turno. Me explico. En Bogotá están diciendo que hay un millón cuatrocientos mil árboles cuando eso no es cierto. hay un millón máximo, un millón doscientos mil y eso se prueba a través del manejo de los datos y a través del manejo de las bases de datos. Ahora, digamos, el Jardín Botánico de Bogotá sacó una aplicación que se llama Arbolab y es sencillo, digamos, hacer la comprobación. Uno, digamos, baja la aplicación, la usa y en el entorno en donde da la ubicación de uno, uno puede apreciar que dentro de la base de datos del árbol hay ocho, diez árboles con código dentro de la aplicación que no aparecen en la realidad alrededor de uno. Entonces, eso, digamos, tiene esa aplicación y como, digamos, el programa político de la actual alcaldesa es Bogotá reverdece, pues, obviamente, no conviene para ese programa político que los datos que se usan realmente son los que son. Entonces, ahí, digamos, que esa implicación en la manera o en la medida en que nosotros apropiemos la data y podamos demostrar de que las cosas no son como las dicen los políticos, ahí vamos a tener una más en la toma de decisiones, digamos, o poder confrontar o poner en controversia lo que digan los políticos porque a ellos les interesa dar opinión y no más. Entonces, una aplicación y sobre todo una implicación de nuestras, de nuestra profesión en las decisiones políticas que se tomen a futuro. Ahí dejo. Muchas gracias. Sí, muy bien. Sí, así es, ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, tomémonos la foto. Se me fueron y no la alcancé a tomar. Hola, Janssen. Claudia estaba, estaba Janet. Listo. ¿Nadie más? Ricardo, activa la cámara, por favor. Francisco, muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces, uno, dos, tres. Ahí fue la foticó. Gracias. Listo. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia. Fue un poquito larga la charla, pero, pero pues hace rato la quería hacer, estaba pendiente. Me parece que es un tema importante. Sería chévere si logramos, si alguien conoce de los que está aquí alguna persona que maneje este tema en Colombia, será chévere hacer el comparativo que traje en el IDEAN o que traje en otra de estas instituciones, pues sería bien interesante. Recuerden que están abiertas las, las inscripciones como conferencistas en la segunda jornada forestal. Si ustedes no quieren, pero conocen a alguien que puede ser, mándenos nombres y nosotros, y nosotros que los contactamos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Ingeniero Liliana. Igualmente para ustedes. Gracias Liliana. A todos una feliz tarde. Gracias Liliana. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un saludo a todos. Un fin de semana. Gracias Ingeniero. Que estén bien. Chao. Gracias.